Ok, vamos a ver. Seguimos en segunda unidad de inglés 4. Esta unidad, recuerden que se entrega el 13 de febrero. En esta unidad tenemos exámenes, así que no se les puede pasar el examen. Ok, vamos a iniciar con el tema good. Es muy, muy sencillo. Este es un verbo modal, ¿vale? Lo vamos a utilizar cuando queremos hablar como un poquito más amable, para preguntar cosas, ¿te gustaría? ¿Vale? Ok, aquí lo vamos a formar en afirmativo. I would love to meet her. Me encantaría conocerlo. ¿Vale? El would le va a dar la terminación al verbo de día. Lo podemos poner en su forma corta o en su forma normal. En negativo, lo único que vamos a agregar es el not. ¿Vale? He would not o wouldn't. En su forma corta. Él no comería carne. Recuerden que este would me está modificando la terminación del verbo. Y para preguntas, como todas las preguntas, van a iniciar con el auxiliar del tiempo en el que estoy hablando. Bueno, en este caso, estamos usando un verbo modal que es would. Would. ¿A quién le pregunto? Would you sell your house? ¿Venderías tu casa? Está modificando el verbo. Would she sell her house? ¿Vendería ella su casa? Would they sell their house? ¿Venderían ellos su casa? ¿Vale? Recuerden, las preguntas es de la persona de quien preguntas. Creo que está un poquito difícil, pero sí. Ok. No se apuren. Miren. Ya vimos cómo se forma, ¿vale? Me encantaría conocerla. I'd love to meet her. No comería carne. Él no comería carne. He wouldn't eat me. Y preguntas, ¿venderías tu casa? Would you sell your house? ¿Vale? Así es como se forma. Para terceras personas, para todos los sujetos, es lo mismo. Ahora, ¿cuándo lo voy a usar? Lo vamos a usar cuando... Damos una idea de qué pasaría si algo ocurriera en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué harías si te quedaras sin empleo? ¿Vale? ¿Vale? Me mudaría. Me mudaría de casa. ¿Qué harías si tu esposo te engañara? O si tu novio te engañara. ¿Lo correría de la casa? ¿O lloraría mucho? ¿Vale? Para eso lo vamos a utilizar cuando hablamos de situaciones ficticias. Cuando damos ideas de qué pasaría, ¿sí? ¿Ok? Aquí, a la derecha, les puse otros ejemplos. I would run the marathon if I had time. Aquí ya lo estoy poniendo completo. Si yo tuviera tiempo, correría un maratón. ¿Vale? Si tuviera tiempo, pero no tengo tiempo. Entonces, pues no corro nada. ¿Ok? We would call him if we knew his phone number. Lo llamaríamos si supiéramos su número de teléfono. ¿Pero qué creen? Que no me sé su número. Entonces, pues no le llamo. ¿Vale? ¿Ya están agarrándole cuándo se utiliza? Sí. Bueno. Aquí hay una oración en presente simple que dice I read his paper every day. Leo el periódico todos los días. Esa es mi rutina. ¿Vale? Y abajo con el would le cambia totalmente el significado. I would read the newspaper every day. Que sería leería el periódico todos los días. ¿Qué me está diciendo ese leería? Que solamente si pasara otra cosa que me dejara leer, entonces lo haría. ¿Vale? Ahora en este momento es imposible por cualquier situación. Recuerden que el would me va a modificar mi verbo. Lo va a cambiar a terminación. Leería, compraría, iría, sabría. ¿Vale? ¿Listísimo? ¿Vale? Sí. Bueno, a ver. Entonces ustedes me van a dar una oración. Yo les voy a decir mi situación. Y ustedes tienen que decirme I would o she would o lo que sea. ¿Vale? Recuerden que podemos en afirmativo, en negativo o en pregunta. Bueno, mi oración es... Mi oración es... ¿Cómo maruchan todos los días? En especial la marca Maruchan, ¿vale? Ahora ustedes hagan una oración respecto a lo que les acabo de decir. ¿Sí? ¿Listos? Sería, she would eat ramen every day. Ella comería Maruchan todos los días, ¿ok? A lo mejor si me estás hablando de alguien que le encante, puede decir, ah, ella también comería Maruchan todos los días, como tú. ¿Vale? En otro caso, tal vez me pueden decir, yo no comería Maruchan todos los días. Es súper mala para el cuerpo. Ok. ¿Alguien más me quiere decir otra oración? Podría ser... I would... No, I would not... Ramen never. I would not eat ramen. No comería ramen. Así nada más. O puedes cambiar el verbo en vez de eat por buy. I wouldn't buy ramen. No compraría ramen. O puedes dar otra opción de comida. I would eat vegetables. Yo comería vegetales. O lo puedes hacer un poquito más armado. Si yo te trajera comida, por ejemplo. O si yo te diera comida. If I give you food, would you eat vegetables? Si te trajera comida, ¿comerías vegetales? ¿Vale? Para suposiciones, para cosas que son ficticias. Que qué pasaría si... Ahorita nada más lo que queremos es que podamos formar la oración en afirmativo, en negativo y en interrogativo. ¿Vale? Sí. Ah, perdón. Es que no los escuché. Dice, ¿cuál es la traducción correcta de esta oración? Y tenemos, I would play. Yo juego, jugaría. 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 I would play. We would need. Necesitaríamos. Necesitaríamos, ¿eh? She wouldn't open the door. Ella no abriría la puerta. Ella no abriría la puerta. Nosotras no correríamos en el parque. ¿Cómo lo escribiremos? ¿Cómo lo escribiremos? ¿Cómo se dice nosotros? We... 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 Wouldn't... Run in the parque. Ok. We would... Wouldn't. Would not o wouldn't. Es lo mismo, ¿eh? Y luego el verbo. ¿Cuál es el verbo? Run. Run. Nosotros no correríamos. Y en el parque es mi complemento. Porque puedo correr donde se me plazca. Y en el parque. Park. Ok. Vamos a ver cómo. Muy bien. Ella compraría una casa. ¿Cómo se dice ella? She... Compraría. ¿Cómo armó ese tiempo? Would buy. Es mi verbo. Comprar. She would buy a house. Ella compraría una casa. ¿Abrirías la puerta en pregunta? ¿Cómo inició pregunta? Would. Exactamente. Would. Pues digamos que es un you. ¿Abrirías? Open. Open. Would you open the door? ¿Por qué estoy mal? Ah. Porque no puse... Ahora sí. Pero estamos bien, ¿eh? Solo que yo no puse mayúscula al inicio. Vale. ¿Hasta aquí? ¿Ya más clarito? ¿O todavía no? Sí. Ok. Es sencillo. De verdad. Es muy sencillo. Nada más que sí. Tenemos que saber, obviamente, verbos. Tenemos que saber un poquito más de vocabulario. También les dije que este Wood se utiliza para hacer preguntas amables. ¿Te gustaría una taza de café? ¿Te gustaría ir conmigo al cine? Y esto lo van a encontrar en su plataforma. En su plataforma vienen ambos. Viene Will y viene Wood. El Wood nosotros ya lo hemos visto. Entonces, pues, no... Ya no les di repaso hoy. Aquí me marca los dos. El Wood lo vamos a utilizar para decir cosas amables. Para formular indicaciones. Would you like to go out with me? ¿Te gustaría salir conmigo? Para preguntar de cosas amables por algún servicio, digamos. Todo lo amable lo ponemos con Wood, ¿vale? Y les digo, es para hablar para situaciones que son imaginarias. Y ya. A ver. A ver si aquí en plataforma nos da como más ejemplos. Acuérdense que en plataforma tienen que entrar y hacer las actividades. Bueno, aquí en plataforma me pone para amabilidad. I would like to see the green grass, please. Me gustaría ver el vestido verde, por favor. I would like a cup of tea, please. Me gustaría una taza de té, por favor. ¿Vale? Para ordenar. Would you bring me the dessert for the party? ¿Me traerías el postre para la fiesta? Acuérdense, es súper amable. Para invitaciones. Would you like to study for the exam? ¿Te gustaría estudiar para el examen? Would you mind taking the leftovers, las obras? ¿Te importaría tomar las obras? O sea, llevarte las obras. Este, would you mind, es te importaría. Como nosotros decimos, ¿te molestaría? Sí. ¿Voy a la fiesta? ¿Te molestaría? Sí. En inglés es, would you mind. Nada más que aquí el verbo lo ponen con ing. Entonces, cuando encuentren, would you mind, pues, por ley va con ing. ¿Vale? Hasta aquí, chicos, chicos. ¿Cómo ven? Ya podemos hacer más tareas. ¿Ya quedó claro? Muy bien. Les voy a dejar una tareita. ¿Vale? Se las voy a mandar al chat de Zoom. Y la van a responder ahorita, antes de las 9 de la mañana. Y me van a mandar el score que les salió, solamente foto del score, a chat privado, en WhatsApp. Espero su tarea antes de las 9 de la mañana, ¿verdad? Con nombre completo y grupo de inglés. Sí. Y eso sería todo. Si tienen dudas, me mandan mensaje. Ya podemos salir. Ponemos nombre completo, grupo de inglés. Salimos. Si pueden, por favor, en la semana vayan a Mediateca para su clase de apoyo presencial. Igual hacemos más actividades. Me avisan si van a ir un día antes para que tenga listo material para ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.